¿Cómo anda el Papa? El Papa está muy bien, está enfrentando 25.000 problemas, pero tratando de que el mundo cumpla la resolución que se votó en la cumbre de París respecto al cambio climático, preparando su viaje a Colombia. ¿Y a la Argentina? ¿Tienes ilusión de que venga cuándo a la Argentina? Cuando sea un factor de unidad va a venir, y creo que eso va a ser pronto. Abrazo enorme, gracias, eh.